Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y estoy aquí para hablarles de algo que ya va a llevar en dos meses casi, un año estamos a diez meses del inicio de la guerra y en invierno se van a venir nuevas ofensivas el segundo año va a recrudecer el conflicto, esto no es que va a ir menguando y Estados Unidos, después de recibir a Zelensky, que habló para su congreso anuncia que va a seguir haciendo el apoyo indeterminado hasta que dure el conflicto con Rusia está bien, los ucranianos tienen el derecho a defenderse de la invasión rusa están en todo su derecho hasta de sacar a los rusos de Ucrania, de su territorio espero que las cosas las tengan bien calculadas para que esto no se salga de control estuvimos cerca de que se salieran de control cuando cayó un misil en territorio de la OTAN, un misil lanzado por la defensa ucraniana que los ucranianos culpaban y nadie dijo nada y aún así siguen sin cuestionar nada de sus acciones contra los rusos que supuestamente no iban a durar nada en su guerra contra Ucrania y ya van a ir 10 meses supuestamente no iban a tener nuevos tanques y los van a tener, ni van a tener gente y la van a conseguir no sé entonces ahora todos piensan que este invierno iba a ser el crítico por el tema del gas y la guerra económica y eso va a ser a partir del año que viene cuando la Unión Europea ya no pueda afrontar la pérdida de las reservas que ahora las tiene del gas ruso por ahí las variables cambian y se evite todo esto porque siempre estamos a tiempo de evitar el peor escenario que es una guerra mundial si bien nuevamente el Papa salió a decir que esta era una guerra mundial pasó el mundial de fútbol la verdad un milagro que ese mundial se haya llevado a cabo un milagro que haya ganado Argentina un milagro que no haya habido un atentado en ese mundial siendo Qatar un país que estuvo asociado con financiar a Hamas y financiar a Irán y por eso era un país siempre que se tenía ciertas dudas pero bueno Qatar hizo este mundial en un país que el fútbol casi no le interesa se veían tribunas vacías la gente ya nos distrajimos todos ahora es hora de volver a pedir que esto termine si los que son seguidores de Argentina se pusieron contentísimos por el mundial el mundo se tendría que poner contentísimísimo si se lograra frenar esta guerra y que no salga de control en el en el 2024 en el invierno del 2023-2024 es donde van a tener los serios problemas en Europa por el tema energético si no cambian las variables seguir mandando armas y ayuda a Ucrania de la forma en que Estados Unidos lo está haciendo ha hecho que Estados Unidos tenga que volver a fabricar armas porque sus reservas también se están agotando y el panorama geopolítico mundial si bien yo no soy más indicado de hablar de esto pero bajo mi humilde por ahí errada perspectiva no cada vez está peor Irán cada vez sigue enriqueciendo más petróleo las tensiones con Irán son cada vez más grandes las acciones de Turquía y sus aspiraciones imperiales son cada vez más grandes y eso va a llevar a que esto siga convulsionado y una guerra como la de Rusia ucraniana ucraniana rusa que siga tanto tiempo es un gran peligro las guerras cuando se expanden tanto tiempo y se involucran a varios países tenemos guerras mundiales escenario similar pasó cuando se le hizo lo mismo Japón y Alemania que se le está haciendo a Rusia ahora terminamos en una guerra mundial yo les dije que la guerra mundial en desarrollarse una vez que empezó este conflicto que creó una herida tan grande que no va a ser fácil de cerrar si esta herida no se intenta cerrar y se sigue profundizando termina en la guerra mundial recién va 10 meses 2, 3, 4 años de seguir esto los riesgos son enormes se multiplican se multiplican Panacoimo ahora el mundo está afrontando una nueva indecisión con el tema de qué va a pasar con el virus en China si va a mutar algo peor cuando abren las restricciones y va a afectar al mundo nuevamente o no así que vamos a ver que si China no puede integrarse a un mundo de coexistir y convivir con esta enfermedad endémica y realmente sale algo peor no me quiero imaginar qué pasaría con la economía en momentos donde si bien inflación ahora está un poco controlada sigue existiendo y llegó para quedarse y eso nunca es bueno y más cuando cualquiera de estos conflictos puede hacer que dispare desde ahora un estadio peor más crítico porque si nos acostumbramos a vivir en este estadio más crítico y lo ponemos como una norma si llega a pasar algo peor llega un momento de quiebre el punto de quiebre donde después no hay más retorno y me encantaría poder tener éxito con este canal y pensar que de acá va a salir algo pero eso por ahí es muy ingenuo e iluso me encantaría pensar que solo con que las personas le den un poco de tiempo y atención al problema y ver cómo podemos hablar ponernos de acuerdo y entender que tenemos que dejar de pelearnos y y rechazarnos y acusarnos unos a otros para hacer lo contrario para comprender que todos tenemos las mismas necesidades físicas que todos somos seres humanos animales pertenecientes al planeta tierra y que todos los problemas que nosotros mismos hemos creado los podemos solucionar entonces la guerra va a seguir si Ucrania consigue tener el apoyo la guerra de desgaste va a seguir si Rusia consigue saltear las naciones y conseguir productos y fabricar ellos y lograr usar no sé su ingenio para repanar su ejército tiene años tiene años para seguir y si esto debilita a Estados Unidos en ciertas áreas por ahí Taiwán de acá a cinco años cuatro sea una guerra que esté paralela a esta se puede acelerar todo el tema es cómo Estados Unidos puede ayudar a Ucrania al mismo tiempo y ellos no perder fuerzas para mantener su hegemonía porque todavía está el bloque occidental con sus aliados hegemónicos sobre el bloque oriental y sus intentos me encantaría poder hacer algo el otro día soñé nuevamente que me juntaba con gente que está en puestos importantes y me daban el ok para hacer Kronos Coin y aliviar económicamente a la población civil que me parece que es un gran alivio que hay que hacer a crear una moneda que se mine y exista a través del tiempo y tus acciones que sean el sustento de esa moneda el tiempo que vos vivís en este planeta tierra y las acciones que vos hacés dentro de este planeta y si logramos llegar a otros satélites o planeta y vivir en ese lugar del universo también lo mismo pero así acostumbrándonos a que esta guerra siga las cosas no van bien no es un buen precedente se repiten errores del pasado esta civilización tiene las mismas banderas rojas que está teniendo civilizaciones que cayeron en el pasado y esta civilización es global no hay otra que nos pueda reemplazar como civilización que funcione inmediatamente si esta cae y por ahí si esta cae y como estamos manejando los recursos energéticos no vamos a dejar por mucho tiempo el lugar a que nazca ninguna civilización tecnológica en este planeta por el hecho de que estamos haciendo mierda todos los recursos necesarios para que eso suceda obviamente que todas las variables pueden cambiar el ingenio humano que siempre nosotros apostamos todo para que solucione los problemas lo haga pero hay veces que la realidad uno no puede pedir tener el poder de la teletransportación y que esto pase de un día para el otro lo mismo con solucionar todos los problemas que estamos teniendo y dejando que la vida va a seguir en este planeta pese a la caída de esta civilización de seguir haciendo las cosas mal como lo estamos haciendo sí pero la vida como la conocemos se termina para siempre y las proyecciones de futuro a la vida que queremos aspirar se terminan para siempre para esta especie para esta especie para estos animales para esta era se termina para siempre entonces ahora que vienen las fiestas y todo el mundo desea felicidades y todo el mundo piensa que se acerca a su mejor ser porque quiere estar con sus amigos su familia su gente querida y ser más bondadoso y ponerse objetivos nuevos tengan en cuenta de que de esta guerra seguir y acostumbrarnos a ella el escenario si esto se sale del control es el fin de la civilización con esto me despido gracias por su tiempo les pido disculpas por hablar de estos temas pero me parece que estamos cometiendo graves errores a nivel humanidad que no se pueden dejar sin hablar adiós que estés bien muchas felicidades en estas fiestas y siempre y hasta la próxima no se pueden dejar no se pueden dejar